Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arnaud Nogués y en el vídeo de hoy vamos con ese vídeo mensual que tanto os gusta. Tres acciones que pintan muy bien para estar invirtiendo o al menos considerando invertir. Ya hablaremos qué requisitos tienen que cumplirse en cada acción para entrar o no entrar. Este noviembre de 2022, quedan todavía dos días para noviembre, pero me vais a permitir la licencia. No sin antes comenzar diciendo que me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comparto diariamente por historias un montón de contenido relativo al mercado de valores y a estos temas que tanto nos interesan. Y oye, es contenido gratis y ahí está. Además, antes de empezar con este vídeo, quiero decirte que está patrocinado por mí, por mi propia empresa, por Boring Capital. Y es que básicamente, para quien no lo conozca, os comento muy rapidito. Lo que hacemos es dar información sobre el mercado, resúmenes diarios, ahora que son los resultados de las empresas. Estamos analizando en podcast los resultados de Apple, de Microsoft, de las empresas interesantes. Cada semana analizamos empresas que nos proponen los clientes. Y, sobre todo, y aquí viene lo más importante, proponemos ideas de inversión. Les decimos a los clientes dónde compramos, dónde compro yo con mi propio dinero, dónde estoy poniendo el dinero. En las operaciones, qué stop loss, qué plazo, bueno, un montón de cosas. Que la verdad es que vamos lanzando operaciones más o menos cada semana, cada dos semanas. Y la gracia es que si tienes para invertir más de 2.000, 3.000 dólares, euros, pues suele salir rentable, ¿vale? Obviamente, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esto no se trata de engañar a nadie, pero sí que es cierto que, por ejemplo, esta es la última operación que hicimos. La compramos la semana pasada, el viernes, Dino a 58,8 dólares por acción. La vendimos el jueves pasado, o sea, este jueves, con una rentabilidad del 6,3%. Tenemos gestión de riesgo, es decir, somos gente seria. Es, al final, donde yo, personalmente, estoy poniendo mi dinero. O sea, que tenéis 100% esa confianza. Y, oye, pues quiero recomendaros que para capitales de más de 2.000, 3.000 euros es un servicio que, por lo menos, hay que considerar, ¿vale? Tienes toda la información en la descripción. Te voy a dejar un enlace para que puedas contratar desde ahí. De todas formas, puedes escribirme un comentario o en Instagram o un correo electrónico con preguntas, lo que quieras. Y, además, te quiero hacer una pequeña oferta de un 10% de descuento en cualquier temporalidad. Tres meses, seis meses, un año, un mes, lo que quieras. Para que lo pruebes, un descuento de por vida, es decir, aunque te quedes, cuatro siguientes años vas a tener ese precio exclusivo para YouTube. Así que vas a tener que poner el código de descuento. Le ponemos Halloween, Halloween BC, de Halloween Boring Capital, y tienes tu 10% de descuento, ¿vale? Así que date prisa porque en 2023 vamos a subir precios. Lo estamos haciendo últimamente muy bien. Tienes también en la descripción nuestros resultados de anteriores meses para que le eches un vistazo de toda esta transparencia. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo de hoy. La primera compañía de todas es precisamente una compañía que llevamos ya unas semanas considerando para comprar en Boring Capital y mandársela a nuestros más de 200 clientes. Y es REGN, Regen Bio Pharmaceutical, que básicamente es una empresa que cotiza en bolsa, cuesta 750 dólares por acción. Y la interesante la estamos considerando para corto plazo, para lo que conocemos como un swing trade. Quizás un plazo de una, dos, tres semanas, quizás con un stop ceñido y puede funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente un patrón de contracción de la volatilidad muy claro, además de una base muy grande a punto de romper. No sé si sabéis algo de análisis técnico. Seguramente sí, lleváis ya mucho tiempo en el canal, si no, suscríbete. Y es que, bueno, este tipo de bases, si rompen con volumen, que lo que tenemos que esperar es a que rompa con volumen, mientras no rompa no compramos, importante esto, pues si rompe con volumen las probabilidades de que siga la alza un 10-12% adicional son muy altas, a un riesgo bastante cortito debido a que podemos poner un stop interesante. Yo, en la operación sería la siguiente, tendría que romper los 760 dólares por acción, más o menos, esa resistencia con volumen, y nosotros pues pondríamos un stop alrededor de los 738-740 dólares por acción, más o menos un 4% por debajo, y oye, pues arriesgas un 4% para ganar un 12, es bastante buen rato y además con las probabilidades a tu favor. De momento, insisto, no entramos, pero RGN es una compañía que estamos considerando y que desde luego, si se pone a tiro, entraremos. La siguiente compañía es una muy conocida, ya es muy similar a la que mandamos en el anterior vídeo, en el de septiembre, donde hablábamos de Adobe, que había caído mucho, ¿os acordáis? Por los resultados, porque anunció una compra de Figma, pues en este caso no es Adobe, pero es Amazon.com, también compañía súper grande, súper conocida, y ¿por qué compramos Amazon ahora mismo? ¿Con qué plazo? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es que presentó resultados el jueves pasado, y la empresa cayó un 11% después de resultados. Es cierto que la empresa, el negocio, se está viendo un poquito damnificado por la situación económica actual, pues al final, la inflación hace que la gente gaste menos, y esto resiente en el modelo de negocio de Amazon, es evidente. Sin embargo, creemos desde Buenin Capital que la caída ha sido bastante mayor, ha sido mayor que lo que podríamos justificar, y creemos bastante probable que durante las siguientes semanas, estamos barajando un plazo de un mes, quizás dos, no nos atrevemos a dar algo más concreto, pero sí que creemos que puede crecer en precio, en este caso Amazon, al igual que Adobe, que mandamos en el anterior vídeo, la idea de inversión, y pues ha subido bastante, como podéis comprobar vosotros. Creemos que es una situación similar, al final los resultados no han sido malos, pero, o sea, no han sido buenos, pero no han sido tan negativos como para caer esta cifra adicional, y creemos que puede cerrar el gap de earnings, que está alrededor de los 110 dólares por acción, lo cual es más o menos un 10% de rentabilidad, un poquito menos, para esta operación. Así que creemos que es una operación a un riesgo más o menos bajo, entendiendo que el mercado está en una situación compleja, y pues ahí está, Amazon.com. Y la última idea de inversión, y esto es extraño porque no solemos mandar o hablar aquí de empresas muy grandes, normalmente alguna, a veces Google, Amazon como antes, Adobe, pero sabéis que normalmente nos gusta más tocar empresas pequeñas o medianas que poca gente conoce, pero es que en este caso creemos que Netflix, y esta es la tercera idea de inversión, esto no es una recomendación, por supuesto, simplemente cosas para que tengáis en cuenta y hagáis vuestro propio análisis, creemos que Netflix puede estar interesante para entrar, para especular en un corto plazo. Nosotros no tenemos posición, quiero que quede muy claro, y estamos considerando tenerla, pero de momento no. ¿Pero por qué Netflix? Bueno, pues porque como veis, en los últimos resultados, tenéis por aquí el gráfico, vemos como, bueno, ya sabéis que Netflix desde hace unos meses está teniendo bastantes problemas para añadir nuevos suscriptores, y de hecho, en la anterior presentación de resultados, del anterior trimestre, Netflix dijo que esperaría añadir menos de un millón de usuarios nuevos a la plataforma. Y ya sabéis lo que ocurre en bolsa, cuando las expectativas están bajas, son muy fáciles de batir, y cuando se baten, la cotización se dispara. En el caso de Netflix ha ocurrido esto, ha presentado resultados, no han sido tampoco espectaculares, pero sí mejor de lo que esperaba el mercado, entonces la acción ha subido. Y de hecho, ha roto una base bastante interesante, la cual, y contra todo pronóstico, porque a mí, si me preguntas hace un mes si Netflix sería una empresa interesante para especular, pues te hubiese dicho que no, no te hubiese creído. Pero sí que es cierto que Netflix está interesante, ¿por qué? Porque ha salido de esa base, número uno, porque ha superado expectativas en los resultados, número dos, porque ha roto al alza la media de 200 sesiones, es decir, al menos a medio plazo, ahora mismo, la tendencia del valor no es bajista, y luego tiene un gap muy importante en los 330 dólares por acción que puede ir a cerrar, lo cual más o menos es un 15% de rentabilidad. Yo, si entráis en esta idea de inversión, le pondría un stop por debajo de la media de 200 sesiones, si pierde esa zona, me saldría, eso sí, con poco capital si entráis. Yo de momento no estoy dentro, no descarto entrar, lo iré diciendo por Instagram y sobre todo por Boring Capital, que es donde yo digo, ¿dónde pongo mi dinero? Pero bueno, es interesante, es cierto que pues está formando, bueno, pues una forma, una figura interesante y sé que muchos de vosotros no os gusta operar empresas pequeñitas como la REGN, que hemos comentado al principio, y pues quizás os viene bien. Así que última empresa, Netflix. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, si ha sido así, recuerda darle un like y suscribirte al canal, porque estos vídeos cuestan mucho hacer, estoy grabando que casi se me va la luz, así que lo siento por la iluminación, dicho sea de paso. Y si te interesa llevar al siguiente nivel tus inversiones, que sepas que puedes hacerte cliente de Boring Capital. Tenemos ahora mismo más de 200 clientes, llevamos más de 3 años haciendo nuestro trabajo bien, y oye, pues que sepas que además tienes ese 10% de descuento con el código HalloweenBC de Boring Capital, para que, oye, si te interesa, puedas aprovecharlo. Así que nos vemos dentro de Boring Capital, un abrazo y adiós.